Aquí estamos todos, rechazamos todo eso y bueno, como siempre, solidaridad con nuestra compañera y solidaridad con toda mujer que sufre de agresión. Estamos todos reunidos aquí como un acto de repulsión por la agresión que ha sufrido nuestra compañera, que tiene todo nuestro apoyo incondicional y que esto no se puede repetir y no podemos permitir que esto siga pasando o pase. Hoy fue ella, mañana quien será, entonces yo pido que por favor nos unamos contra esto y que bueno, mi solidaridad total con nuestra compañera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!